Ha funcionado este tipo de acuerdos que distribuyen el país para que, en cierto modo, los regente, si cabe la expresión, determinados personajes políticos de esta ingrata trayectoria para nuestro cantón y nuestra provincia, y para el país en general, pues no. Entonces, el victimario, ahora que la víctima, como no puede ser de otra manera, asume una decisión muy elevada, si cabe la expresión, muy plausible, porque pocos lo hacen, no, se va al otro extremo de convertirse él, en el generoso y en el dador de perdones. Claro. Lo cual quiere decir esto, querido doctor, y con usted, pues se habla a este nivel, que si él no desistía, igual yo lo revolcaba y lo revocaba otra vez y revocaba todo eso, en buenos términos, en términos de lo más coloquiales posibles, que si él no desistía, yo no sé si lo hizo porque olfateaba y le contaron y le avisaron que se venía el recurso de revisión, incluso estoy pensando en eso, nunca lo hizo por magnánimo ni por otra cosa, porque en él no hay eso. Entonces, ahora estoy pensando que cuando él desistió, era porque sabía que el recurso de revisión, a mi favor, era inminente. Claro. Ahora estoy pensando eso, fíjese. Así es. Uno como es menso, este hombre es bueno, lo alzó, y ahora estoy sospechando de que al corto, a muy corto tiempo, plazo, vino el recurso de revisión y yo lo desestimé, yo lo desestimé, yo lo desestimé, aquí, pasé la audiencia, aquí, en la radio, en la oficina de CARI, pasé la audiencia vía Zoom y la jueza, no olvidaré, pero está seguro de lo que va a ser, si estoy seguro, porque primero yo soy un ser humano, yo no quiero pelea, no quiero bronca, no quiero saber nada de estas situaciones, no quiero saber nada de recurso de revisión. Bueno, el abogado le dijo, no se preocupe, no, no se preocupe, todo está bien. Impresionante, se impresionaba la jueza de saber que un recurso de revisión, que tanto luchan los ciudadanos por alcanzar ese recurso de revisión, yo lo había alcanzado y lo había desestimado. Bueno, ¿qué le parece a usted? Créame, y le confío, si le pido perdón, nunca le he contado eso a usted. Con Adolfo sí, 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 con él estábamos. Yo estuve en una parte, nada más, en una etapa del proceso, cuando era estrictamente necesario. Eso está en tu nobleza, me dijo Adolfo. Así me dijo Adolfo, eso ya es parte de tu nobleza, hermano. Yo no lo hubiese hecho, incluso me dijo Adolfo, es como abogado, yo no lo hubiese hecho. Dijo, no, dejémoslo ahí, hermano. Claro, así es. Dijo un amigo mío, pobre, y le dijo, ya, entonces, querido doctor, hemos convocado, fíjese, era para otra cosa, pero el exalcalde llamó a hacer alarde que me ha perdonado. ¿Qué le parece a usted esas cosas? ¿Qué le parece a usted, señor del cielo y de la tierra? Nos vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Todo, todo esto. Doctor, lo que sí estamos viendo y estamos preocupados, ¿cómo analiza usted este caso metástasis fundamentalmente y otros, en donde ya se están generando sentencias, pero que alarman a la sociedad de 15 meses, a jueces que confiesan, jueces confesos. Dicen, sí, pues yo he recibido 150 mil de 40 meses. Entonces, ¿qué le parece a usted, doctor? Ese es el punto de vista, más que jurídico, porque ni usted ni yo tenemos los presupuestos jurídicos este rato para analizar toda la situación, pero debe haber alguna reacción política. Bueno, yo considero de que esto confirma lo que algunos de los ecuatorianos, entre ellos yo, he venido sosteniendo de que la justicia sigue siendo a la carta, Freddy, sigue siendo a la carta. Es decir, la Fiscalía General del Estado sigue siendo un instrumento del grupo económico y político que le ha tocado en turno desgobernar el país para perseguir a la competencia, para seguir a aquellos que les son incómodos, fundamentalmente, en la participación de los beneficios que genera precisamente la posibilidad de disponer del poder económico y del poder político. La Fiscal General, Diana, efectivamente no ha sido la excepción, y es más, ella me parece que ha sido la más clara expresión de esta manipulación. Ahora, por ejemplo… Pero las sentencias provienen de… Sí, por supuesto, pero lo que pasa es que muchos de estos jueces están precisamente chantajeados, Freddy, no conozco al detalle los jueces, pero muchos, muchos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y de otras cortes están con investigaciones previas. Ah, o sea, entre procesados… Claro, están en investigación previas. Asimismo, ocurre con algunos otros funcionarios, altos funcionarios públicos, como por ejemplo algunos miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Ya, están con investigaciones previas. Este es un mecanismo muy socorrido por parte de la fiscal para obtener los objetivos que se propone. Y en este caso, como usted lo ha señalado muy bien, uno que ha escandalizado el país, que ha ocasionado conmoción, porque implica en que se haya destapado, ¿no es cierto?, la vinculación de funcionarios judiciales con capos del narcotráfico, ¿ya?, con políticos de determinadas tiendas partidarias en el país, en donde inclusive estuvo involucrado el caso de la entrega al exdiputado social cristiano Pablo Muentes a través de una acción de protección o un recurso jurisdiccional, no recuerdo si fue acción de protección o de un avias date, la devolución de cuatro millones de dólares por parte del Banco del Pacífico de una deuda que supuestamente la había cancelado y que no probó la cancelación, sino que por esta vía le concedieron semejante cuatro millones de dólares. Y en estas condiciones… Pero eso está intentando revertir ahora. Ah, pero vamos a ver hasta dónde llegan estas intenciones, porque, por ejemplo, en el curso de este proceso, todo el mundo también se escandalizó por el hecho de que se filtraron conversaciones entre dos abogados, un abogado Toledo y el abogado Fierro, el abogado Toledo que era el abogado de Mayra Salazar, que es la que se acogió a la cooperación eficaz para obtener esta dádiva, digámoslo así, pues, ¿no? Entonces, en donde el uno le reclamaba el pago de los honorarios por parte del Banco del Pacífico porque él montó, él montó el show y sobre esa base se destaparon otros shows, según lo que decían esas conversaciones. Y al respecto, no se sabe si se ha iniciado una investigación previa sobre el particular. Es más, algunos medios de comunicación habrían manifestado de que algunos de los comprometidos o de los involucrados en este desaguisado habían ya puesto pies en polvorosa. Entonces, imagínese usted, en este caso, una de las protagonistas, una de las personas que jugó un rol fundamental en estos hechos que escandalizaron al país, que implicaron destapar la podredumbre en la función judicial en una jurisdicción importante del país, como es la provincia del Guayas, ¿no?, la vinculación de jueces, la manipulación de los sistemas para favorecer a determinados elementos de los grupos delincuenciales organizados. Entonces, toda esta cuestión, imagínese, termina por la cooperación eficaz de esta señora, en acuerdo con la Fiscal General del Estado, con una pena de 15 meses y adicionalmente con una multa pequeñísima. Lo que no se compara, por ejemplo, con algunos otros casos que evidentemente no han sido sometidos a la justicia ordinaria, digamos así, sino a la justicia electoral, como el caso de la esposa de Freddy Carrión, del exdefensor del pueblo, doña Priscila Shechtini, me parece que es el nombre, en donde la sancionan, la sancionan, instigados por doña Diana Salazar, la sancionan, creo que con una multa superior a la que le otorgaron. 40 mil, me parece que es de 40 mil. Encima de eso, con quitarle durante tres años los derechos políticos, los derechos políticos a esta señora y disponerle, disponerle que se calle respecto de las denuncias del plagio y respecto de los montajes del faude procesal que se había detectado en el expediente, en el juicio contra Freddy Carrión, que terminó su condena sin que la sentencia ejecutoria, sin que la sentencia que haya sido ejecutoria. Entonces, fíjese usted las diferencias entre unos y otros casos. En los actores políticos se da esto. 17 mil dólares, creo, a Mayra Salazar. ¿Qué le parece a usted? Imagínese. A mí me clavaron ya que el señor exalcalde revocado, dice que, ¿para qué le digo revocado? Y él mismo se dice revocado. Cuando interviene él mismo se dice revocado y ahora ya no le gustó que le digan revocado. Es una figura legal, democrática. Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Es como que le digas atención. Si yo cada rato recuerdo que yo estuve en la casa. Si no hay un solo día, un momento que no me... Yo entré a la casa el 28 de octubre del 2007 y salí el 28 de enero del 2009. Esa es la única fecha que no me olvido nunca y si quieres la recuerdo. A veces hasta el aniversario. Claro, yo me acuerdo y no tengo problemas. No tengo problemas de que me lo diga cada instante, cada segundo. Y si él se olvida, yo se lo recuerdo. No pasa nada. A mí me pusieron 54 mil, doctor. Claro, claro. Haga el favor. Y a Mayra Salazar 17 mil. Así es. Fíjese usted cómo se veía el odio del hombre, cómo consiguió que me pongan 54 mil dólares. Entonces, cuando me hicieron la indemnización, yo poco peleaba porque la indemnización tenía que superar al daño a lo que me habían sentenciado en primera instancia. Obviamente que nunca le pagué, excepto lo que se me llevó del préstamo del banco. Pero la indemnización, en efectivo. Hubiera sido bueno que le devuelva eso como una expresión de su magnanimidad. Eso no, eso no va a devolver nunca, es el dinero. Lagarto que come, que traga, no vomita. Claro, pues eso no lo va a hacer jamás, jamás en la vida. Y entonces, 17 mil esta mujer. Al resto de jueces, está por ahí, bordea por los 20 mil, 25 mil dólares. A tal punto que les preguntan a los abogados, ¿y usted está de acuerdo? Sí, sí, en todas las partes. No, estamos de acuerdo. ¿A dónde ha visto usted que un abogado esté como...? No, estamos de acuerdo. No hay que topar nada ahí, porque todo es a favor de ellos. Así es. ¿Qué tal eso, no? Doctor, pero eso es una manipulación política bárbara, o sea, ¿qué se esconderán? Lo que usted acaba de decir, por ejemplo, ya está justificada su presencia acá. Los jueces que sentencian son jueces que también están contaminados. Así es. Eso no lo había calado yo. Fíjese, no me daba cuenta de eso. Entonces, por eso se dejan chantajear, porque nadie se deja chantajear si no está contaminado con algo. Eso fue lo que denunció este famoso Wilman Terán, el expresidente del Consejo de la Judicatura. Pero él estaba hasta las orejas. Ah, por supuesto, pues, pero... Ahí intervino en este... Eso se delataron, simplemente. Claro. Wilman lo que hacía es delatarse todos. Así es. O sea, vos también, tú también, el de acá también. Exacto. Y por eso lo sometí al juez. Así es. Así es. En plena audiencia. Por eso es que vale traer a colación que en el juicio político, en la comparecencia para defenderse, Wilman Terán señaló cómo había sido esto del influjo psíquico endosado al ex presidente Rafael Correa. O sea, ¿cómo se había manejado el asunto? Denunció con pelos y señales. Y nunca se ha abierto por parte de la fiscalía una investigación sobre el particular. ¿Sí? Y esto graciosamente terminó con la no censura por parte de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Seguramente en reciprocidad por esa cuestión que no debían. También porque el cuento de que no había el interpelante justificado con pruebas la acusación que se había formulado para el juicio político, eso nadie se lo puede aceptar porque el juicio político se difiere sustancialmente, no sólo por lo que establece la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa, sino por las propias conclusiones a las que en temas relacionados con este tipo de cosas ha señalado la Corte Constitucional. No es lo mismo un juicio político que un juicio en la administración de justicia, por así decirlo, Fred. Claro. Entonces, ese es el asunto. Doctor, en nuestro caso se le iba a decir, es necesario que algo cambie para que todo siga igual. Ah, no, pues es la política del gatopartismo a la que nos han tenido acostumbrados desde siempre los gobernantes, por lo menos desde lo que yo tengo uso de razón política, desde que venimos desde el retorno a la Constitución en 1938, que soy testigo fiel de ese proceso porque efectivamente ahí estuve yo en la acción política desde el movimiento estudiantil, pues, ¿no? Claro, 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 en la FEUE de Quito. Entonces, ha ocurrido… Nacional. Sí, ah, no, estuve aquí presidente de la FEUE de Loja y luego de eso estuve presidente nacional de la FEUE en Quito. Claro, la FEUE nacional en Quito, claro. Entonces, eso es lo que ha ocurrido siempre, cambiar algo para no cambiar nada, Freddy. Y esto es lo que ha pasado sucesivamente de manera particular en los últimos gobiernos, de Moreno, de Lazo y de Novoa, y hemos llegado a la situación en que hemos llegado y de un estado total de anomia. Anomia, absoluta. De una absoluta anomia. Ya estamos por declaración propia del Banco Central del Ecuador en recesión. Imagínense, Freddy, que el propio Banco Central del Ecuador reconozca lo que no quiere reconocer el presidente de la República. Bueno, dice Alberto Costa que hay una contradicción en datos del Banco Central. Justamente por eso en la próxima entrevista vamos a hablar con un legislador que maneja estos datos técnicos, indicadores, que mismo quedamos. Dice que hay una contradicción, que el mismo banco habla de un crecimiento económico y por el otro lado da a entender de que estamos en una recesión. Pero el problema es que vamos a la realidad, Freddy. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa en los hechos? Se acabó. No hay inversión pública. ¿Qué es lo principal de la...? No, 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 le da tregua a usted por el hecho de que habría que poner en orden la casa, había mucha violencia, había mucha inseguridad, y ningún país en el mundo, nadie en el planeta Tierra va a invertir donde hay inseguridad. O sea, ¿usted iría a invertir en Haití, donde todo el mundo se mata entre sí? ¿Cómo podría invertir una persona en Haití donde hay mucha violencia? ¿Invertiría en Venezuela donde hay inseguridad jurídica, donde hay violencia, donde hay tiranía? Nadie. Entonces, a veces pienso y pienso que hay que dejarle un espacio de, un compás de espera moderado, ponderado, correcto, cívico. No, yo solo le pregunto a usted, doctor. No, no. Ya le dieron, Freddy. Pero estamos seis meses, siete meses. Al iniciar el gobierno, ya le dieron, ¿recuerda usted el pacto? Sí, sí, la alianza legislativa. Claro, donde le... Sí, 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 pero el país, eso era una alianza entre delincuatitos de la Asamblea, pero estamos hablando de la delincuencia cruel, desencarnada, que estaba afuera operando, creando pánico. Sí, pero el problema es que los grupos delincuatciales organizados siguen activos, siguen activos y además de eso... No, no, sí, sí, de eso estamos hablando. No hay resultados. Es que no es un proceso de la noche a la mañana, es como desratizar un edificio. No, 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 todavía hay ratones que se... Sí, pues son fuertes, son resistentes, se han puesto a buen recaudo, otros pusieron sus pies en polvorosa, como dice usted, pero ya regresan, ya vuelven al edificio abandonado, a la casa abandonada. Supongo que debe ser así, ¿o no? Yo solo pregunto. El problema es que aquí se han perseguido solo los gatilleros. Ellos no son los autores intelectuales, digamos así, del narcotráfico. ¿Cómo es posible, Freddy, cómo es posible, pregúntese usted, en plena guerra contra el narcoterrorismo, que es lo que utiliza el presidente Novoa, la empresa del hermano y de la cuñada del ministro de Agricultura haya pretendido traficar tres, me parece, toneladas de cocaína? Y en vez de iniciar directamente, porque ya legalmente correspondía, posibilitaba la instrucción fiscal y tomar medidas, ¿no es cierto?, en contra de los principales o de los supuestos, de los presuntos principales responsables de este asunto, no se ha hecho absolutamente nada, Freddy. Sí, no se ha hecho absolutamente nada. Eso sí, la negligencia la ha condenado. ¿Por qué de lo que está contaminado? Pues sabemos jueces, policías, acaban de capturar una banda liderada por un exoficial de la policía. Hay narcos generales de todas las ramas de la seguridad pública y la judicatura comprometida, funcionarios públicos por todo lado. Es un país que estaba, por eso le pusieron metástasis incluso al operativo, porque dice, oye, está contaminado hasta la última médula de los huesos de este país en la corrupción. Efectivamente, Freddy, yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría de que la oligarquía ecuatoriana, la que tradicionalmente ha desgobernado el país, ha devenido en una lumpen oligarquía. Es decir, que está metida hasta el tuétano, no en negocios como el narcotráfico. Como el alcalde de Guayaquil, con contrabandos. Narcotráfico. Uyó ya, pero usted dice, mire, los gatilleros, pero ya acaba de huir el director de la dirección de tránsito del Guayas, acaba de huir del tránsito municipal, tránsito municipal de Guayaquil. Acaba de huir, se acaba de huir, y otra hora no ocurría eso, no ocurría también. O sea, hay que reconocer alguna barbachita, como dicen en el coro, ¿no? Alguna barbachita. Está bonita esa palabra. El gato pardismo. El gato pardismo. O sea, entonces, ¿qué son maquillajes por ahí? Así es, para mí es eso, Freddy. Usted es irreverente en eso, o sea, nada le convence, nada todavía. ¿Qué puede esperar para que le convenza a un hombre del intelecto? Bueno, que por lo menos nos presenten como trofeo que lo han recapturado a Fito. Pero, ¿es más importante, Fito, que Jorge Glass y que Muentes que están en la roca? Probablemente estén en el mismo nivel, probablemente estén en el mismo nivel, pero, por ejemplo, en el caso del hijo de la vicepresidenta, en el caso de Jorge Glass, ellos están condenados por otro tipo de corrupción, no por el narcotráfico, pues. Sí, 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 le entendemos. Muentes, sí. Muentes es por todo. Muentes por la manipulación que ha tenido, obviamente, la función judicial, la intervención ahí, y también con la vinculación con casos de Norero, me parece, pues, ¿no?, etcétera. Pero, por ejemplo, no hemos escuchado, no hemos escuchado, Freddy, de que se ha decomisado para explotar el celular de Pablo Muentes. ¿No le produce esto alguna sospecha? Curiosidad, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire lo que pasa últimamente. ¿Qué bigotes se cubren? Claro, mire, mire usted lo que pasa últimamente, Freddy. Claro. Ya me hizo olvidar de la idea recordándome al bigotudo. Claro, es que así funciona esto. Doctor, el hecho es que yo pensaba que era un proceso. Encuentro, encuentro. ¿Cómo es que se va a juzgar solo por delincuencia organizada, Freddy? Cuando estaba a ojos vista la vinculación con la mafia albanesa de Chérez, de Luque Lecaro y de Danilo Carrera y a través de ellos con el expresidente Lazo. Hágame el favor. Bueno, este rato, Danilo Carrera está... Sí, pero por delincuencia organizada. Le cambian la figura para... Completamente, Freddy. Claro. Hace otras cosas para salvarlo a Lazo. Ya. Si fue Vox Populi. El propio Fernando Villavicencio, usted recordará, que presentó un informe, creo, de 90 páginas del Frente Parlamentario Anticorrupción. Cuando estaba vivo, Fernando, sobre este caso concreto. Sí, sí, sí. Con pelos señales. Y, sin embargo, eso no le ha servido para nada a la fiscal. Doctor, qué agradecido. Estoy lástima.